en situación complicada realmente como le comentaba más temprano el sonda está y estuvo sobre nosotros durante todo el fin de semana desde el viernes hasta acá ya para mañana martes que todavía se prevé un poquito de actividad digamos de sonda en el lleno van a ser cinco días seguidos con probabilidades de sonda y no solo probabilidades sino que ya hablamos de que bajó el sonda en estos días es una situación que diría yo poco común tiene mucho que ver o mejor dicho tiene todo que ver con el sistema que afectó y que sigue afectando en menor medida a toda esta montaña es un sistema frontal que justamente por impactar contra las montañas y eso hace que se mantenga quieto en un lugar y todo lo que toda la inestabilización que el sistema probé la probé siempre sobre el mismo lugar en este caso toda la provincia de mendoza mariano te interrumpo un segundito y presta atención porque está daniel burrí es ahora sí de defensa civil con nosotros un programa complicado obviamente daniel como le va buen día gracias por atendernos en estas horas están agitadas para ustedes como le va buen día buen día la audiencia bueno vemos en imágenes de daniel lo que ha dejado el viento sonda y lo que está pasando a partir de ahora también cuéntenos usted qué detalles tiene mire hubo viento sonda durante la noche en el gran mendoza y por supuesto habían unas oleadas de viento estuvimos testeando la permanentemente a lo mejor en algunos lugares se sentía menos y en otros lugares se sentía con un poco más de intensidad y por supuesto tratamos de hacer el trabajo lo más seriamente posible para saber efectivamente en qué lugares está o en la presencia de viento sonda pero nos fue cambiando en el curso de 20 minutos la imagen que teníamos de una situación nos fue cambiando muy rápidamente bueno finalmente terminó entrando sonda en todo lo que es el área metropolitana todo lo que es el gran mendoza y luján y la valle también inclusive y bueno hasta que teníamos el panorama claramente de lo que de lo que estaba pasando ha sido toda una semana desde el 23 hasta hoy una semana complicada con vientos por todos lados y con muchísima lluvia y tormentas que realmente nos han tenido ocupados en todo lo que es la la condición meteorológica de la provincia claro daniel a esta hora hay cortes de luz no en algunos sectores de la provincia perdón discúlpeme digo a esta hora nos reportan algunos cortes de luz en algunos sectores del gran mendoza sobre todo el gran mendoza en estos momentos se están registrando rafas de viento y por supuesto hay alguna complicación con algún extendido eléctrico que seguramente se va a ver afectado y va a ser novedad durante por lo menos hasta el mediodía usted que otro reporte tiene si es que tiene algún otro detalle de alguna otra complicación le puedo dar el reporte de lo que hemos tenido durante el día 23 hasta el día de hoy que comenzaron las tormentas tenemos una cantidad de doscientas noventa y nueve novedades presentadas en la provincia por situaciones de viento sonda esencialmente sobre la zona de valle de buco fue donde hubo mayor cantidad de novedades y por supuesto que fue donde el viento tuvo mayor incidencia por lo tanto de esas doscientas noventa y nueve que le hago referencia ciento treinta y dos se refieren al departamento de tunoyán que fue el departamento más afectado y san carlos con sesenta y cuatro novedades tupungato con cincuenta y dos novedades y hemos ido teniendo así algún tipo de novedades pero mucho menor digamos que se concentró en el valle de buco la mayor parte de esas de esas situaciones a causa de el viento sonda por supuesto que las tormentas nos han dejado otro tipo de de eventos que hemos tenido y que por supuesto han estado relacionados con las fuertes lluvias que se han presentado hacia el sur provincial donde se ha visto muy afectada la ruta ciento cuarenta y cinco que es la ruta internacional hacia el paso pehuenche y por supuesto ya es conocido lo que está pasando en todo lo que es la ruta ciento quince del lado chileno y lo que es el cajón del maule hasta la zona de valparaíso hacia el norte donde se ha declarado zona de catástrofe por a causa de las grandes lluvias y vientos que ha tenido toda esa región Bueno Daniel vamos a estar atentos como siempre usted sabe estamos abiertos a cualquier recomendación que usted quiera hacer o cualquier información que quieran brindar hasta las nueve de la mañana estamos a disposición de ustedes le mandamos un abrazo Gracias igualmente que tengan un buen día Daniel Burriesa de Defensa Civil Bueno Mariano panorama complejo ¿no? venimos ya de algunos días y hay que sumar este lunes a esa lista de días con vientos sondas Exacto y también sumar la posibilidad para mañana también o sea hoy a la noche de vuelta y mañana en la mañana también así que hay que estar muy atentos la estación del parque San Martín está registrando sondas no la del aeropuerto y las ráfagas llegan a 65 kilómetros por hora así que atentos con eso atentos porque seguramente Mendoza Ciudad también esté siendo afectada por sondas al menos por sectores Bien, ponemos en pantalla el extendido Mariano, nos contás cómo viene entonces este inicio de semana por favor Bien para el día de hoy bueno, inestable con sonda durante la mañana después ventoso viento del sector sudeste ingresa un pequeño pulso de aire frío parcialmente nublado mínima estimada 7 grados máxima estimada 18 a partir de la noche día de hoy de lunes y por la madrugada y hasta la mañana de mañana también volvemos a tener probabilidad de sonda sí martes vamos a tener un día algo parcialmente nublado mínima 8 máxima 17 y ya para la tarde del martes esta situación estaría digamos terminando el día miércoles ya tenemos un ingreso a aire frío lo que va a reducir la mínima de 2 grados y la máxima de 15 grados después jueves y viernes también van a ser días agradables pero frescos con temperaturas mínimas también cercanas a los 2 o 3 grados y la máxima un poquito en ascenso 15, 16, 17 grados